Hola que tal seguidores de Motorraiz este es un vídeo continuativo al anterior del tamaño si importa vamos a ver por qué importa vamos a hacer una comparativa de los tamaños de protecciones de lo que estuvimos comentando el otro día aquí tenemos una protección de hombro de ruca y aquí tenemos una protección de hombro del mismo material de tres o de otra marca que de otras marcas que no vamos a decir nombres pero que también valen mucho dinero son marcas premium sólo hay que ver la diferencia de tamaños y sobre todo lo importante que creo que lo que hay que ver es cómo protegen una chaqueta ruca si esto lo ponemos aquí protege tanto por delante de la clavícula como por la parte trasera como por el lateral y no se queda aquí la diferencia de tamaños nos vamos a las protecciones de codos protección de codo universal protección de codo específica de ruca vale los tamaños pues también se puede ver que son bastante diferenciados y lo mismo protege prácticamente como una protección de mono de piel que son enormes donde vemos también una diferencia enorme son en las rodilleras sólo hay que verlo el modelo nuestro amigo carlos no lleva un pantalón de piel ni de ni de ruca pero bueno vamos a ver cómo queda sólo hay que ver las diferencias que son enormes esto es una protección fijaros cómo protege lo pliega un poco la rodilla carlos mira espectacular se protege toda la zona posible a vida y por haber y no nos quedamos aquí solo ahora vamos en donde a lo mejor otras marcas puede tener un poquito de vergüenza en las espalderas creo que con la imagen poco más hay que decir ahora vamos a ver esto cómo queda en la espalda de él todo full nivel 2 protección espalda hombros codo en este caso llevamos una chaqueta rucar marone que no lleva protección de pecho es opcional pero bueno en las camas altas en la rapto r y en la silla de rd sí que lo lleva y faltarían las protecciones de caderas que no las tenemos ahora mismo aquí pero bueno también son completamente enormes importante el tamaño sí que importa sobre todo en las protecciones un saludo